Hola, soy el Dr. Emilio Carranza, soy cirujano dermatólogo y especialista en cirugía de mos. El día de hoy vamos a hablar sobre rosácea. La rosácea es una enfermedad crónica, se presenta tanto en hombres como en mujeres y por lo general se presenta con un eritema persistente, principalmente en la cara, la presencia de un flashing, que es ese enrojecimiento súbito que suele ocurrir cuando uno entra en situaciones bochornosas o cuando uno entra en un ambiente ligeramente caluroso. Además está la presencia de pequeñas telangiectasias que son esos pequeños vasitos sanguíneos más dilatados que están en la cara principalmente y también puede tener la presencia de algunas pápulas rojas que uno suele confundirlas con acné. Otros casos más graves van con quistes o nódulos y un engrosamiento de la nariz, del mentón o de las mejillas que son casos más complicados. Algunas preguntas que uno suele escuchar en la consulta sobre rosácea son si es que uno puede tomar alcohol o algunos alimentos tienen que ver con el tema de la rosácea y la respuesta es que sí. Indudablemente hay alimentos que suelen generar vasodilatación y el enrojecimiento se agrava un poco más. Además eso tiende a generar inflamación, producción de ciertas pápulas, etc. Eso se va complicando. Uno de ellos es el vino, alimentos picantes o alimentos muy calientes. Existen cuatro tipos principales de rosácea. La más frecuente y que por lo general existe cierta confusión es la eritema telangiectasica. La eritema telangiectasica es aquella en la cual existe una rojez persistente en la cara y en aquella en la que ciertas circunstancias generan mayor vasodilatación. El principal síntoma o signo es la cara roja. Otro tipo de rosácea ya es la papulosa. Es aquella que uno suele confundir con acné pero no es acné ciertamente dada por el simple hallazgo de que no existen espinillas o comedones. Son pequeñas pápulas rojas que suelen aparecer en la cara. Otros tipos más complicados vendrían a ser la nóduloquística por ejemplo en la cual ya son lesiones más exuberantes, más complicadas por el hecho y bueno te requieren un tratamiento más complejo. Y el último grado que ya es definitivamente algo más complicado vendría a ser la rosácea afimatosa que es aquel engrosamiento de la nariz, del mentón o de las mejillas. Lo principal ante una sospecha de rosácea es acudir a tu dermatólogo que te haga un buen diagnóstico de que sea rosácea o no. Y bueno, uno de los principales tratamientos en el tema de la rosácea va a ser limpieza. Tenemos que usar un limpiador o un sindet que sea delicado especialmente para pieles con rosácea. Luego de eso lo que se suele hacer en el día es aplicar algún tónico que ayude en la descongestión de la cara. Por último, importante usar un protector solar que esté especialmente indicado en rosácea. Este protector suele tener algunos tonos de pigmento para poder camuflar un poco la rojez o existen también algunos maquillajes o tónicos con un pigmento verde que suele neutralizar el color rojo de la cara. En la noche también se suele indicar un tónico limpiador especialmente para rosácea. Medicaid, por ejemplo, posee un tónico limpiador muy bueno. Tiene también un maquillaje color verde que es bastante bueno, que camufla muy bien el rojo. Y bueno, y en la noche se suele usar alguna crema hidratante también con propiedades descongestivas o algún tratamiento indicado específico en el tipo de rosácea que padezca. Dentro de los tratamientos de rosácea existen una gama muy amplia. Solemos dar los dermatólogos antibióticos con propiedades antiinflamatorias. Además, existen algunos lásers o luces que se pueden utilizar. Por ejemplo, la luz pulsada o IPL es muy bien indicada en el caso de la eritema totalangiectásica porque tiene una propiedad de contraer pequeños vasos sanguíneos que están dilatados en la cara. Todo esto es muy importante que sea indicado por un dermatólogo, un médico que esté constantemente evaluando pacientes con rosácea dado que el diagnóstico a veces no es tan fácil. Recuerden que todos esos tratamientos deben ser indicados por un médico dermatólogo que tenga capacitación en el tema y que tenga experiencia manejándoles.